En el episodio anterior... ¡Estás despedido! ¡Me das en las ratas por el culo! ¡Súper villanos! Hoy presentamos... Ayuda supervillana en carretera. ¡Aquí me tiene! ¡Pegúste primero! ¡Quítate los pelos! ¡No vale! ¡Qué joder, Dios! ¡Mira, mira! ¡Un elefante volando! ¿Qué se cree? ¿Que soy idiota o qué? ¡No podía pensar que fuera a ser ingenuo! ¡Mira! ¡Los marcianos que regresan con su nave! ¿Pero qué haces? ¡Tu novia! ¡Está enseñando las tetas por la ventana! ¡Hala, a ver! ¿Podrías ir un poquito más deprisa? ¿Un poquito más deprisa? ¡Claro, cariño! Sí, esto lo puedo conducir con los ojos prácticamente cerrados. ¡Fíjate! ¡Cuidado! ¡Ábrelos! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Ya han matado a otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Quítese! ¡Quítese de en medio! ¡Quítese de en medio! ¡Por fin estábamos allí, tanto tiempo esperando aquel momento y justo ahora teníamos prisa porque una bomba estaba a punto de volar este planeta. ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¿No queréis ver lo que tengo reservado para mis ratas más espaciales? ¡Ay! ¡Ay, Dios que no funciona! ¡Ay, Dios mío! ¡Que vamos a morir! ¡Calla neurótica! Una cosa es que no podamos irnos y otra cosa es que vayamos a morir. Que no cuenta el pánico. Sí, y la bomba mega nuclear que ha puesto su hijo y que va a acabar con el planeta, ¿qué? ¿Eh? Vale. ¡Que cunda! ¿Acabará así la aventura de nuestros supervillanos? ¿Acabará antes una con Dolph por cabezón? ¿Les encontrará Horacio antes de que todo acabe? ¿Continuará?